Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a la arena de la lucha política, Ludus Políticos, y hoy regresaremos con un video de The Sopranos sobre la tercera temporada, por fin. Así que no perdamos el tiempo y comencemos. En esta temporada ocurren cosas importantísimas para nuestros personajes, cosas que les afectan en lo más profundo. La tragedia en estos 13 episodios creo que es incluso mayor que lo visto en los primeros 26 de la serie, y no estoy exagerando. Acá se exploran más los sentimientos de pérdida y al mismo tiempo toca un tema social latente en la sociedad estadounidense, el racismo. Además, hay episodios que son de mis favoritos de toda la serie, entre ellos Employee of the Month, que es brutalmente desgarrador, y cuando lo vi la primera vez pasé días enteros pensando en lo que sucedió, y otro que es de índole más cómico, como Pine Varens. Agregaría que esta es la temporada más desgastante a nivel emocional porque ocurren cosas muy fuertes en cuanto a violencia. Es impactante en muchos sentidos. Aunado a eso, hay una carga psicológica bastante importante por parte de los personajes, y conflictos muy duros sin resolver. Recientemente vi un episodio del podcast Talking Sopranos, conducido por Stephen Chirripa y Michael Imperioli, y estaban entrevistando a Edie Falco, quien es Carmela Soprano, y ella menciona que siempre se le ha hecho difícil ver la serie por la carga emocional tan abrumadora que contiene, y curiosamente no la ha logrado ver completa. Esto te dice lo difícil que es verla, pero no en el mal sentido. Esto implica que te transmite de verdad esos sentimientos tan crudos, y The Sopranos fue pionera en esto. Ya todos sabemos de la naturaleza de la relación entre Tony Soprano y su madre, y a pesar de lo sucedido en la primera temporada, Tony se reconcilió con ella en cierto sentido. Recordarán que en la temporada 2, Tony no la quería ver en su casa y ni siquiera le dirigía la palabra, Pero los productores de la serie se encontraron con un evento trágico, la muerte de la actriz Nancy Marchant, quien interpretaba a Livia Soprano. Esto generó un evidente cambio dentro de la propia historia, y como seguramente se iba a ver muy mal la sustitución de la actriz, David Chase simplemente decidió también darle fin al personaje de Livia. La actriz no pudo grabar escenas de la tercera temporada, así que la solución fue utilizar algo de CGI, y reciclar algunas líneas de otros episodios. Es así como su última escena es de una discusión con su hijo Tony. Creo que la mayoría acá, por no decir la totalidad, al recibir la noticia de la muerte de su madre, sobra decir que les afectaría muchísimo. Pero con Tony Soprano la cosa es bastante diferente. Ciertamente él finge que le afecta la muerte de su madre ante su familia, y también ante su otra familia, donde para no extenderse demasiado con las palabras, responde con, bueno, ¿qué se le va a hacer? Pero a quien sí le admite sus verdaderos sentimientos respecto a la muerte de Livia es a la doctora Melfi. Ahora yo vengo con una pregunta. ¿Realmente se puede culpar a un hijo por desear la muerte de un mal padre? De hecho, Tony Soprano no quería hacerle ningún funeral. Janice ni siquiera quería asistir, aunque cuando llegan acá finge que le importa. Y Bart, pues, es un personaje menor que no tiene mucho que decir. Pero me parece genial como David Chase explora cosas tan densas como el querer que una madre muera, por ser una persona miserable, incapaz de brindar o sentir felicidad. Si recuerdan el análisis de la temporada 1, di un dato curioso sobre la inspiración del creador de la serie para el personaje de Livia, y se inspiró en su propia madre, lo cual lo llevó a terapia psicológica, y es por eso que ese tema es importantísimo en la serie. Una de las cosas que se tiene que destacar de esta serie es el gran contenido humorístico que maneja. En primera instancia puede percibirse como algo retorcido que en una escena se esté aniquilando a alguien, y luego ocurre una escena absurda que te mata de risa. Pero eso te hace ver lo bien construida que está la serie. Digo esto por la escena posterior al funeral de Livia Soprano, donde todos se reúnen en la sala de la casa de Tony, y Janice intenta forzar que la gente diga cosas positivas de la fallecida. Christopher está totalmente drogado, y comienza a decir un montón de cosas sin sentido que dan demasiada risa. Este episodio culmina con un Tony viendo una escena de la película Public Enemy, si mal no estoy, donde una madre muy feliz se alegra porque su hijo menor por fin regresa a casa, luego de una vida muy problemática. Ella tararea feliz una canción mientras prepara todo para darle la bienvenida a su niño. Allí se da cuenta que, tal vez, sí le importa la muerte de su madre, o que a lo mejor anhelaba que ella fuese como la mujer de la película, feliz y amorosa. Carmela. Por lo general, las series actuales te plantean un conflicto específico de algún personaje que podría resolverse en la misma temporada. Mientras que una de las grandes virtudes de The Sopranos es el tiempo que se toma para desarrollar los conflictos de los personajes. Y es por eso que tal vez muchas personas abandonan la serie en la primera temporada, porque creen que no está pasando nada. Y lo voy a repetir cuantas veces sea necesario. The Sopranos es una serie totalmente diferente. Es una película larguísima. En esta temporada, por fin explota el conflicto interno de Carmela Soprano respecto a la vida que lleva, todo el lujo que la rodea, las infidelidades de su esposo, la sangre que hay detrás de todo su dinero y su casa, tomando en cuenta también sus problemas de comunicación con su esposo. En primera instancia, acude a la doctora Melfi, pues ya había asistido a terapia de pareja con su esposo. Sin embargo, debido al conflicto que puede existir, la doctora Melfi la envía a otro terapeuta. Este hombre le habla con una tremenda sinceridad respecto a cómo ella percibe su vida, a través de tanta hipocresía y contradicciones. Es un buen hombre. Es un buen padre. Dice que me dice que es un depresado criminal. Prone a anger, seriamente, unfaithful. ¿Es esa tu definición de un buen hombre? Es un buen hombre cada día con estos hores. Probablemente el menos de sus misdeeds. Ya puedes leave ahora o ya puedes estar y escuchar lo que tengo que decir. All I did was make sure he's got clean clothes in his closet y dinner on his table. Pienso que nadie le había hablado así a Carmela nunca en su vida. Nadie le había hecho reflexionar a ese nivel. Sin embargo, ella ignora totalmente las sugerencias clarísimas del psiquiatra. Pero para Carmela eso es muy difícil, pues le gusta la vida acomodada, rodeada de gente de su misma clase y las infinitas posibilidades que le da el dinero en grandes cantidades. Por lo que decide acudir a un sacerdote que no conoce. Me imagino que para evitar el sermón habitual del padre Intintola, la culpa de Carmela es tan profunda que la lleva a pensar que tiene cáncer, como una forma de castigo por parte de Dios por todos sus pecados. Pero es simplemente el estrago mental que le hace sentirse de esa manera. No está enferma a nivel físico, sino mental. A diferencia de la doctora Melfi, el padre Intintola y el psiquiatra que visitó, este sacerdote le dice lo que quiere escuchar y le da una solución muy conveniente. Aprenda a vivir con lo bueno de su esposo y deseche lo malo. En esta escena hay un elemento muy llamativo, pero que se usa de forma sutil. Miren el anillo de Carmela Soprano. Este se introdujo en el episodio 9 de Telltale Musadel como un regalo de Tony hacia Carmela. Y mientras habla con este sujeto, la culpa o la vergüenza le llega luego de una mirada del sacerdote y se lo tapa con su otra mano. Lo que me encanta del personaje de Carmela Soprano es la complejidad moral que lleva consigo. Podría afirmar sin ninguna duda que es el mejor personaje femenino construido en cualquier serie o película, porque te plasma la verdadera naturaleza humana que siempre está el conflicto. Ciertamente ninguno de nosotros estaremos en su posición, pero mientras vamos creciendo nos encontramos con situaciones moralmente cuestionables, pero que hacemos de igual forma porque nos beneficia. Llegaremos a sentir culpa, pero simplemente seguiremos adelante. Para apoyar la continuidad de Ludus Políticos, solo tienes que ingresar a la página de Patreon donde podrás elegir diferentes niveles de suscripción. Con cada uno tendrás varias recompensas. Allí hablaré de temas prohibidos por YouTube y haré reviews de películas que no llegarán al canal. Ingresa a patreon.com barra ludus políticos y mantén la gloria de esta ludus. Gracias por tu apoyo. En esta temporada, el conflicto de Tony con sus hijos se palpa notablemente, con Meadow por una relación con un joven negro y con Anthony Jr. por sus problemas de indisciplina en la escuela y que también heredó ese rasgo de ataques de pánico. Pero en este caso voy a enfocarme más con Meadow, pues el problema que se toca es algo que aún persiste en la sociedad estadounidense. Además, hay algunos antecedentes históricos sobre los enfrentamientos entre italoamericanos y afroamericanos. Cuando entras en la universidad, es donde te das cuenta de la diversidad étnica, de pensamientos y creencias que existen en el mundo. Es el lugar ideal para aprender sobre cosas ajenas a ti. Y eso le sucede a Meadow con Noah Tannenbaum, el personaje con la cara más golpeable del mundo. Ok, perdón. Este muchacho es de madre afroamericana y padre judío, cosa que le parece deleznable a Tony Soprano. Este le prohíbe ver a su hija después de lanzarle etiquetas e insultos raciales en la cara. La relación entre padre e hija se deteriora por los comportamientos racistas de Tony y aún en contra de todo lo dicho por él, decide mantener una relación con Noah. Para resumirles más el asunto, el sujeto es una basura que está obsesionado por sacar notas extraordinarias, la usa, ya saben cómo y la deja. Hace unos días estuve viendo los videos del ex capo de la familia Colombo, Michael Francese, quien se abrió un canal de YouTube hace unos meses y le está yendo increíblemente bien. En uno de esos videos recibe la siguiente pregunta. ¿Era la cosa nostra racista contra los negros? Él tantemente dijo que como organización no lo era, pero que ciertamente había mafiosos racistas que no confiaban en las personas negras o de otras etnias. Pero esto era más por el hermetismo de la cosa nostra que por prejuicios raciales. O bueno, eso es lo que él alega. En otra parte de la respuesta menciona que otros miembros de la familia Colombo le recriminaban que se relacionara con los negros del barrio, pero no les prestaba atención porque les gustaba jugar softball con ellos. Pero ciertamente existieron tensiones mutuas entre negros e italianos en diferentes barrios de los Estados Unidos. Los conflictos de Newark en los años 60 son un ejemplo claro de lo que menciono. Y David Chase está en producción de una película precuela del universo de The Sopranos tratando esa época con el hijo de James Gandolfini, quien interpretará a un Tony Soprano adolescente. Otra película que toca este tema es A Bronx Tale, donde también salen unos cuantos actores de The Sopranos. Ya esa película la he recomendado en otros videos. Este tema que viene es denso. Muy denso. Es el episodio más difícil de soportar de la temporada, pero que al mismo tiempo es una enseñanza moral y nos demuestra la rectitud de la doctora Jennifer Melfi a pesar de enfrentarse a un evento traumático, un abuso sexual. No hablaré demasiado del suceso en sí porque es bastante grotesco y al señor YouTube no le gusta que se hable de eso. Así que me enfocaré en algo realmente importante, la templanza de la doctora Melfi y cómo luchó internamente para no cobrar la venganza que deseaba. Luego de ciertos trámites burocráticos que salieron mal, la policía dejó en libertad a quien abusó de Jennifer. Y esto es una clara crítica al sistema judicial. Se tenían las pruebas físicas, el ADN del sujeto y por una falla en los papeles lo dejaron ir. No puedo imaginar el nivel de frustración que puede sentir una víctima tras algo así. Cuando retoma su trabajo, la doctora va a comprar su almuerzo y nota que el empleado del mes del establecimiento es su abusador. Ella tenía en sus manos la oportunidad de acabar con él a través de Tony Soprano y en uno de sus sueños fantasía con la idea de ejecutar esos deseos. Pero se detiene y no se deja llevar por esos impulsos. Entiende que, más allá de que sus emociones son legítimas, pedir que se cometa otro crimen es contribuir al círculo vicioso del envilecimiento de la sociedad. Ella, como psiquiatra, lo entiende. Antes de eso continuar, dale al botón de suscripción y like a este video. Uno de los grandes eventos de la temporada 3 es Christopher convirtiéndose en un miembro oficial de la familia. Era todo lo que anhelaba, pero se encuentra con una cruda realidad. La responsabilidad es demasiado grande y tiene que estar disponible en cualquier momento del día, aun si es de madrugada y estás durmiendo cómodamente. Uno de mis episodios favoritos de la temporada es Pinevirens, donde él y Paul y Gualtieri son los protagonistas. Tiene escenas maravillosas como esta. También es importante destacar que los roces entre Christopher y Pauli comienzan a ponerse más fuertes a partir de este episodio, pues Pauli culpa a Christopher por todo el desastre ocurrido con el ruso, cuando esa no es la verdad. Y en episodios anteriores ya había ocurrido algunas discusiones entre los dos. Algo que me gustaría aclarar es que en estos análisis que he estado haciendo dejo muchísimas cosas de lado porque son demasiados personajes, cada uno con conflictos personales muy específicos, y es por eso que con algunos solo los comento superficialmente. Pero no se preocupen porque una vez que finalice con los análisis de todas las temporadas, haré videos hablando de personajes específicos, sobre su historia y el desarrollo en toda la serie, entre ellos Christopher Mortisanti, que en términos generales no he hablado tanto de él en estos tres videos, aun cuando es uno de los personajes centrales. Pero ténganlo por seguro que no me voy a detener con los análisis de cada temporada. Las amantes habituales de Tony Soprano eran jovencitas no muy brillantes, hasta que se encontró con Gloria Trillo, una mujer con un buen trabajo independiente a nivel económico, pero dependiente emocionalmente y bastante inestable. Según lo que se cuenta, esta mujer ha fracasado una y otra vez con diferentes hombres. También se le nota algunos rasgos violentos y bastante extraños. El punto es que está sedienta de atención. Ella sabe que Tony tiene esposa e hijos, y en unos cuantos desplantes de Tony, muestra sus rasgos desequilibrados. Luego de diferentes conflictos entre los dos, a veces inventados por Gloria y otros justificados, llega una situación jodidamente extrema. Tony termina con ella y todo se sale de control. Hablo de este personaje por algo fundamental. El tipo de mujer que es y cómo esto se relaciona directamente con la madre de Tony Soprano. En una de las sesiones con la doctora Melfi, ella le pregunta qué es lo que le atrae de Gloria. Él evidentemente solo menciona las cosas positivas, pero todo se trata de un espejismo y un amor intenso en el primer momento que se consume con rapidez y todo culmina en una gran destrucción. Tony se siente atraído por Gloria porque es exactamente igual a su madre, incapaz de sentir felicidad, difícil de complacer, y con la necesidad extrema de que los demás vivan por y para ella. Esa escena de la pelea es fuerte. Siempre hay que destacar el nivel de actuación de esta serie. La gran mayoría de los actores de The Sopranos eran desconocidos en el mundo comercial, pues prácticamente todos se dedicaban al teatro o a hacer películas independientes de bajo presupuesto. Pero las escenas de este nivel de violencia física y que también exigen de mucha emocionalidad, son difíciles de hacer para cualquier actor. James Gandolfini era un actor extraordinario. Hablaré de este personaje solo y exclusivamente porque da apia una de mis escenas favoritas de la temporada, pero también despierta un conflicto interno en Meadows respecto al estilo de vida que la rodea. Jackie April Jr. es el hijo del exjefe Jackie April. Este personaje hizo su primera aparición en la temporada anterior y siempre acompañaba a su tío Richie. A pesar de que su padre no quería la vida criminal para él, Jackie Jr. sí desea ser partícipe. Sin embargo, Tony es el muro que le impide formar parte de ese mundo. Todas las personas que lo rodean piensan que es un muchacho ejemplar, estudiante de medicina, pero es un wannabe de mafioso que mueve cantidades mínimas de dinero y se dedica a traficar con éxtasis en fiestas universitarias. La cuestión es que este sujeto se involucra sentimentalmente con Meadow y parece que todo da bien, pero Jackie tiene el cerebro como un maní y la madurez de un niño de ocho años. Así que le engaña y esta se da cuenta, por lo que todo termina. Además, para hacer gala de su baja capacidad intelectual, decide asaltar un fuego de póker administrado por su padrastro, Ralphie. Todo sale muy mal, mata a uno de los jugadores y eria furio y todo se va al carajo. Los capos de la familia se dan cuenta del autor del hecho y Tony se encuentra en un dilema emocional sobre lo que tiene que hacer. Tony no quiere aniquilar al muchacho, pero el no hacerlo lo podría hacer ver como alguien débil. Así que le delega la decisión al nuevo capo, Ralphie, quien también es su padrastro y a fin de cuentas asaltó su juego. Es decir, si lo perdonaba, a todos les resultaría entendible por qué es su hijastro. Y si lo mataba, pues, de igual manera lo entenderían. El tema es que también se enfrentaba al dilema de matar al hijo de su esposa, por lo que se inventa una historia, haciendo ver que Jackie Jr. le debía dinero a unos narcotraficantes y usa a Vito Spatafore como brazo ejecutor. Es así como la vida de este tarado termina. Es aquí donde viene mi escena favorita. Luego del funeral, van al restaurante de Artibuco y Junior Soprano canta una canción bellísima de llamada Cor ingrato. Lo genial de esta escena es que la vemos desde la perspectiva de Medo y cómo siente repulsión por esa cursilería extrema de unos sujetos que se dedican a la vida criminal. Este es un estudio interesante de la hipocresía de ese mundo porque todos sabían quién había dado la orden. Todos fueron cómplices de finalizar la vida de Jackie Jr. y sin embargo, estaban allí, fingiendo dolor y lloriqueando por una canción. Pero esta es una escena que merece un video completo analizándola. En esta temporada también nos tocó ver la enfermedad de Junior Soprano, cáncer de estómago, del cual se recupera satisfactoriamente. Pero tal como lo dije, luego de finalizar con todas las temporadas, haré videos dedicados a la historia de los personajes que considere más importantes, como Junior Soprano, Cristofran Moltisante, Silvio Dante, Carmela Soprano, entre otros. Esto lo haré mientras siga contando con el apoyo de ustedes. Aprovecho también para decir que los videos de esta serie están recibiendo muy buena recepción y estoy infinitamente agradecido por el apoyo a este pequeño canal. Sin soporte, esta clase de videos no sería posible. Así que, muchas gracias. Si te gustó el video, dale like, comenta tu opinión sobre la temporada y compártelo, pues de verdad me ayuda a crecer. Para formar parte de esta Ludus, solo tienes que suscribirte y activar la campanita. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.